para ti papá y así se ve mejor mucho mejor me acomodo a ver que ven para ti hijo del piso buenas tardes buenas tardes buenas 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 tardes qué andan haciendo ya se están previniendo igual que yo a ver platiquen platiquen yo estoy haciendo unas tortillas a ver creo que mejor así mejor así qué opinan así como que está mejor no así ya voy a terminar miren me falta poquita más allá nada más y yo ya estoy adelantando el postre no le abras porque te quemas no le abras te quemas papá que andan haciendo no papá no le abras ahorita no lo vamos a sacar hasta el ratito que ya está más frío que andan haciendo por ahí buenas tardes buenas noches en algunos lugares a ver platíquenme que haciendo ya se están aprendiendo que tal ya ya va a llegar papá ya me lo llevo Betty me está desvenando tomo chiles la Betty siempre la pongo a eso ella es bien paciente ella me está desvenando ¿qué es eso? ¿qué es qué? pues es una soda papá una soda un refresco de fresa ¿qué es eso? ¿puedo hacer? ¿qué es eso? ¿bien? ¿cá va a llegar? es ¿qué es eso? es muy bien ¡sí! 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 que ando adelantando el postre estoy preparando un chocoflan postrecito para mañana porque siempre que uno cena se antoja como algo algo dulcecito a poco no a ver platíquenme que van a preparar ustedes que van a hacer pavo jamón o van a hacer comida mexicana tamales pozole tamales pozole que ven a ver si tamales pozole vamos a ver qué van a preparar ustedes ahorita los leo déjenme llenar el comando ahorita los leo vamos a ver qué van a preparar ustedes si son de algún otro país que se acostumbra que van a preparar hola sandy buenas tardes patricia edith marta lilia delia nancy lorena maria charqueno sandra beatriz en lo del pastel papá eva luz anna valencia eulalio ramírez dice hola doña tiene saluditos desde san miguel de allende guanajuato chayito y familia dando mi like muchísimas gracias saluditos saluditos afeitos y eso en la cajita de la cajita de la cajita del pastel es es el pastel de chocolate el pastel de chocolate dice sandia aquí ando amiga hice tina hice un caldito de verduras con camarón y pescado y ando haciendo unas tortillas para este frito caer re bien sí hola jackie acabando de cenar y aquí ya me ganaste ah pues allá es más tarde verdad creo aquí son las cinco y media como yo almorcé tarde no crean que tengo mucha hambre ahorita estoy terminando de hacer las tortillas ahorita les voy a mostrar que cociné hoy ya no un poco ocupada pero me di el tiempo para cocinar ahorita voy a poner a cocinar de una vez algo que va a ser para hacer pero primero ustedes platiquenme que van a hacer de cena para mañana o no acostumbran a hacer nada a ver platiquen 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 dice a tristía nosotros pavo jamón y tamales y nos falta el postre hay bien rico puras cosas deliciosas saludos los pérez hasta chicago con ese bebé no se aburre hace mucha plática créanme quién se acuerda de que en los vídeos me decían que ese niño no hablaba quién se acuerda a ver digan quién se acuerda y miren ahorita hay pero es una cosa que habla y habla y habla y habla y habla no hablo tan pronto pero ahorita quien aguanta esa criatura habla hasta por los codos vecinos habla mucho y platica y platica una y otra cosa ahora ya se me pegó ya acabé ya nada más dos tortillitas más y termino la lombra está baja vamos a ver tamales jamón y el postre pay de manzana dice hola que está cocinando llantina estoy haciendo tortillas ahorita ya es lo último pero ahorita les muestro que cociné algo bien rico bien sabroso un pollito entomatado no sé si lo han comido pollo entomatado mamá ay mi amor ya te dije que es el pastel ay ella se me pegó la tortilla ay no se hayas hecho perder este es en la caja del pastel ¿qué es eso? oh ese es el osito o del pastel osito es un osito es el osito yo pensé que me decías que la caja del pastel es un osito hijo el del pastel es el osito dice birria estilo guanajuato mole arroz y una carlota gracias a dios y primo y primer dios ok poqui poqui así son los niños a esa edad y más que quieren saber todo hay si pregunta bien altas cosas ahora nadie lo para tan hermoso que bonito sé que platica eso es bonito si no sé si se acuerden ay yo estaba preguntada que si no hablaba y no hablaba yo ahorita hablo ay les digo mucho ya terminé según yo iba a hacer por poquitas tortillas me hice una pilote de tortillas bueno es que dije mañana que tal que no haya ni que y luego tener que hacer tortillas mañana no hay chance mañana vamos a estar cocine cocine y luego para uno arreglarse darse una mano de gato no se hace tarde así que pues por eso también hice bastantitas tortillas miren nos alcanza para dos comidas bastantitas para hoy y para mañana en la mañana miren las últimas están listas así que por eso dije hago poquitas más para tener ¿qué es eso? 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 a ver se va a dormir si tengo un horse un horse ay papá miren ahí están mis tortillitas ya les muestro ¿qué? que hice de comer buenas tardes Stephanie ustedes dirían que van a hacer vamos a hacer pozole les digo que esta vez que ya me ayudó a desvenar los chiles miren aquí están los chiles chile guajillo ya están desvenaditos ya para adelantar un poquito el proceso para no andar mañana tan a la carrera un pozoito rico y sabroso bueno es lo que yo voy a hacer este van a hacer varias varias cosas nos vamos a contar la familia de mi esposo y van a hacer diferentes comidas pero a mi pues yo voy a hacer el pozole porque siempre se apetece con el frio algo calientito miren hasta la más chiquilina se infló si se apetece con el frio algo como calientito y voy a hacer pozole y un chocoplán es lo que voy a hacer hay platiquen ustedes que van a preparar las personitas que no han platicado porque algunas ya dijeron que tamales pozole, birria que más, que más, que más papá no me vayas a tumbar ahí porque después se me cae todo todo el mes y todo el sol ahí están las tortillas para que no se infrien hijo, me vas a tumbar yo hice pozole rojo tina saludos desde León, Guanajuato, México bendiciones, saluditos Marta hasta León, Guanajuato pozole dice dice Stephanie ay, tengo muy abajo no se ve ni la careta es que estaba haciendo las tortillas dice yo mañana haré pozole porque a mis hijos no les gusta el pavo sí ese es un problema a veces que a los niños no les gusta esa comida aquí sí les gusta pero no mucho les gusta más el jamón y pues el ábrele pues a papá si es papá ábrele buenas tardes Stephanie miren les voy a mostrar que ahí ya les mostré el triquero de allá de atrás ábrele a papá dejen limpiarle la pantalla ok ya les mostré mi triquero es que yo estoy cocina y cocina y créanme que así así se pone la cocina miren esto es un pollito entomatado nada más que no tenía puras piernas estoy haciendo en vivo no tenía puras piernas bájale a la música estoy haciendo en vivo bájale a la música estoy haciendo en vivo bájale a la música bájale a la música bájale a la música como está familia miren no tenía piernas y le puse de todo tiene pechuga alita tiene muslo es qué qué miren es guagos miren allá noches ya casi tardes miren es pollito entomatado no sé si lo han probado está bien rico ya les tengo receta de este pollito por si se les antoja es pollito doradito con tomatillo chile verde cebolla miren esto está rico 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 que está esta comida lo vamos a acompañar con un arroz rojo miren ya está el arroz rojo y por supuesto las tortillas ya están miren bueno vamos a cargar la cámara para acá y eso es lo que vamos a comer hoy les digo que han dado carrereada pero hice como el esfuerzo para hacer de comer porque no hay como comer en casita nunca lo he comido lo prepararé ahí tengo la receta en el canal de cocina sandy queda bien sabroso sabroso que está esta comida yo sí he hecho el pollo entomatado muy rico dice lilia buenas tardes don jose dice sandy llegó alegre don jose es que siempre entra con la música todo y le digo nos van a quitar el vídeo con la música ya ven que son bien delicados el camino dice nosotros este año no nos complicamos la reunión será de será de traje a mí me tocó un guisado de mariscos que hacemos en mi pueblo ok no hay que complicarse es que a veces la gente como que se la complica mucho le fallamos con el pozo litó dice ya aquí margarita saludos hasta la ciudad de méxico miriam saludos desde oaxaca méxico hola mándame el color de la cara y cuál era el color de la casa es que no tengo el bote a la mano de guapa hasta allá hasta el hasta el garaje yo voy con mi hermana ella va a preparar el pavo que consiguió gratis en y ay qué bueno mira gratis la cena yo también haré por solito mañana pero maíz de la ya que qué pasó qué pasó ya que anímate anímate con la receta de grano no es difícil miren ahorita voy a poner el grano el maíz a coser para que ustedes vean no es nada difícil eso del grano es bien fácil pero pues sí prepárate poquito ya aquí un día que no vaya a hacer cena ni nada haz poquito y verás que es sabroso sale así no le vaya a quitar la patita cada gran si no va a ser mucho trabajo porque muy viejo y ya me canso aquí nomás para mostrarles que está cociendo voy a sacar el grano de una vez lo voy a acotar para que ustedes vean que esto no es nada que me platican a ver aquí está el candado docente ya llegó las bolsas esta bolsota de grano va a ser es maíz posolero aquí está la libra a 2 con 99 como quien dice tres dólares la libra estos son tres libras serán mucho van a decir que es poquito pero no parece poquito pero como ya después se revienta se esponja se hace bastante ya que truene y es mejor que si tenga granito que sea pura agua y no tenga gran hay que poner bastante granos lo vamos a poner en mi rey y está una porerita y como se cortó porque tienes todo ese papelero se quedó aquí mirando a la tele cuando me fui es igual como si fueran a hacer mis tamales hola yo soy keven el pelón yo soy keven el pelón keven el pelón un beso pues un beso si me querías ver si mucho o poquito mucho cuánto me quieres 10 hay caray es mucho me quieres mucho hijo ahorita les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer lo enchufo de allá para que no esté tan tirante ahí para acomodarnos mejor para que vean todo el proceso o les va a hacer el proceso cómo se hace el grano o qué no, no les voy a mostrar porque no se me animan y esto no es difícil hasta a uno le da miedo cuando nunca hace cuando no hacemos como que nos da miedo y luego si no me sale suelten la mano no pasa nada y luego si no me revienta el grano de que le va a reventar le va a reventar y después les va a gustar este grano es lo mejor el grano sale más grande bien reventadito bien bonito yo también yo también no sé este se le pone suficiente agua como va a despejarse un poquito aquí que no va a quedar tan tengo ya puse esta miren esta vaporelita ¿dónde está eso? ¿está bien? hija vamos a ponerlo este yo no lo lavo porque no tiene chiste de lavarlo porque lo vamos a cocer y ya mañana se lava muchas veces se enjuaga mucho se enjuaga mucho para que se le caiga todo el pellejito así que no lo laven así como para cocinarlo ahorita con la carne no lo necesitan lavar porque como quiera otro día se lava muchas veces es lo mismo como si pusieran nistamal maíz para nistamal como para ir al molino para molerlo es el mismo proceso mismo proceso más a este lo echan lo voy a poner aquí si es igual es la misma miren ahí es mi rancho es la misma aquí está a ver cómo nos sale a ver qué tal nos sale el pozo lazo mañana a ver si pudiera hacerles un en vivo rapidito cuando lo esté haciendo no va a ser pozole la señora ¿qué piensan que va a ser? pozole de maíz negro maíz prieto y yo como que me acostumbre pero ahí en la receta le di medida exacta de cuánta cal para cuántas libras de maíz pero yo casi siempre tengo la medida de una cuchara con la que cocinamos de cal es lo que yo le echo una cucharada de cal en la cal la encuentran en la tienda mexicana que diga cal que no vayan a agarrar una bolsita blanca y que sea carbonato no, que diga cal es de la misma cal que le avientan para hacer mezcla ¿es de la misma? ¿sí? ¿sí? yo no sé qué cal es yo no sé qué cal es yo no sé qué cal es ya llegó la calma chelta una cucharada de cal voy a echar un poquito más que no estoy haciendo pero de todo no voy a tener que hacer la mitad una cucharada avientale toda la bolsa para que se haga bien ¿sí? bien a ver ay no pasa nada ustedes no se preocupen no pasa nada afloje la mano usted afloje la mano ya se lo va a venir van a decir tiempo solo y le vas a ir mañana lo van a ver mañana lo van a ver este esto va a durar cocinándose a partir de que da su primer hervor unos cuarenta minutos cuarenta y cinco más o menos media hora treinta, cuarenta y cinco minutos lo que lo quiero decir este es bastantito se lo va a dar los cuarenta y cinco a partir de que dio su primer hervor ¿y qué cuentan por ahí? a ver qué hay vamos a ver qué nos platican ya, ya llegué ¿cómo andas? bien ahí está vamos a ponerlo a hervir y este chécale para que te enseñes ya este granito pozole lo vamos a dejar como les dije los cuarenta y cinco minutos y aquí se va a quedar toda la noche ahí reposando hasta mañana nada más miren la mano reposando hasta mañana se va a quedar otra cosa si ustedes dicen ay no yo siento que es mucho tiempo cuarenta y cinco ustedes destapen su olla agarren unos granitos y le hacen con sus dedos así si se le cae el pellejito ya está porque se le cae como la la celita que trae encima la cascarita se le cae si tú le haces así ya pasó media hora y le haces así se le cae la cascarita es que ya está bueno para que le apagues la colita que trae el grano porque ya me traen el pellejito el pellejito ya está ya está ya está quiere comer ya están las tortillas ya está tomo ahora no me dejaste nada ya me está gustando el tono del día no 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 hay la chance de venirme al tercero ahí está el postre ahí está el postre que es chocoflan ya está listo lo estoy haciendo desde hoy para no carrerear mi mañana ya para que mañana esté ya refrigerado esté fresco no esté ahí caliente o cualquier cosa ya lo lo hago desde hoy somos de mi habitito Guanajuato sí señor somos leo los comentarios somos cantarranas somos ranas no te puedes para allá hija ni poses que ni te sirven no te vas a hacer mi reina no tenga miedo aquí está mi reina que no te va a querer dar la cara no va a ser de rancho ya está ya está ya está ¿qué piensas te doy? va a ser de la piedad pierna hijo ¿qué piensas te doy? ¿vas a limpiar? a ver pechuga pechuga hola ¿cómo está? bien ¿y tú? bien no me le van a hacer ojo a mi niña ¿eh? porque y luego a ver denle un like si quieren que salga por aquí más Wendy para que dé más la cara porque parece que es de rancho por allá de esas que se asoman nada más por la ventanita así de esas que ventanían mucho está elegante la copa Betty ya está la comida me la del trabajo sí una tarde una tarde la copa no pues estén porque me anda reciqui reciqui la boca bien porque será falta de uso frío por el fin frío cualquier hombre dice tan guapa Wendy igual que su papá dice Sandy ella es media penosa y se parece todo es que no sabe qué decir por eso por eso qué voy a decir y por qué no sales mija porque no quiere está en la etapa de que no quiero ya saben harina abandonado no tiene una receta como mejor de peso créanme que hasta me dicen que si estoy enferma no estoy enferma estoy bien te lo damos es que le dije sabes que yo no te voy a querer si subes más de peso yo no te voy a querer no le crean a mi esposo él siempre nada más te voy a querer a la mitad él siempre se puso a hacer a correr no me quisieras yo yo ya si me quiero yo depende como era la palabra que les iba a decir mi esposo está bromeando pero si en el caso fuera la realidad porque existen esas relaciones de esposos de que el esposo no los vea de querer de tal o tal forma mientras uno se quiera como es ya las demás si no te quieren pues ya ese es su problema mientras uno se quiera y se acepte como es y si tú estás a gusto feliz delgada está delgada si estás a gusto feliz llenita está llenita no por nadie sino por ti porque yo he escuchado mucho eso de que ay necesito un divorcio para ponerme como a la mar y porque se divorció y se puso súper esbelta ella podía haber estado esbelta casada pero no sé yo no puedo hablar sobre su relación porque yo no yo no viví su relación no puedo opinar pero y muchos dijeron ay yo quiero un divorcio porque ella adelgazó mucho mi comentario mi comentario cuando las señoras están una tallita gruesa y se divorcian se ponen a dieta nomás para que miren que dejó ir el pelado nomás por eso la hacen no puedo opinar porque yo no viví su relación vamos a ver pero muchas personas dicen ay yo quiero un divorcio ya dejé esa señora me urge porque así me quiero poner no necesitan pasar por un divorcio depende si tú quieres estar en forma si quieres cuidarte estar saludable lo puedes estar si tú quieres baje ya la garnacha depende de ti que no dependa que del marido ay porque no me van a querer que no dependa de la sociedad las queremos igual flacas gorditas y como sea pero pues si se pueden poner más a dieta pues que tienen yo no estoy a dieta es mejor porque si les metemos una carrera pues se van a cansar de volar no vayan a creer que yo estoy a dieta o que mi esposo me tiene a dieta que porque no me va a querer si no me quieren pues que no me quiera pero yo voy a estar como por mí no por nadie más no pues quién no va a querer quién no va a querer una mujer más esbelta pues todos yo creo no me van a hacer sentir mal a quién no no pues bueno si si como no pero es más su esposo ya se enamoró de usted y si usted ya subió de kilos eso no importa lo que él trae por dentro es lo mismo gorda flaquita a ver vamos a ver porque me quedé atrás carreras para tener la delgada no no lo limpio el maíz no no lleva piedras si al caso lo que pueda traer es pedacito de olote es lo que pueda traer si usted sabe cómo se cosecha el maíz negro ese se desgrana y ese no se ve en la tierra se ve en una mata que no sepa yo si vengo de rancho dice yo ese maíz no lo encuentro aquí amiga Tina me encantaría solo una que ya esté que ya esté procesado y grandote en bolsa no me gusta ese ok hijo ¿qué buscas? este dice si es la misma tal de la mezcla dice Sandy ¿de qué parte de México son? de Guanajuato mero Guanajuato cerquita de Abasol los lejes más lejecitos de Irapuato y cerquitos ahí de Guanímaro a un costado ahí no muestra la mitad está mi rancho échala dame la caja para acá ya tírala ya para acá gracias a Maggi dice Wendy la misma cara de usted doña Tina yo sé que la mía oiga pues digan algo de mí pues tirame el cuello si no entonces ¿cuál? ya no tiene mira hay que tirar la basura dice Patty Robles exacto debemos quedarnos primero nosotras mismas dice hola Tina aquí viendo los comerciales gracias Abigail cierto amiga Tina ellos quieren los critica con su panzota dice y uno tiene panza además pero tuvimos más de uno dos hijos que quieren los critica con su panzota hay veces los hombres quieren tener una mujer bien desvelta ellos bien barribolos miren más agarra a su viejo no se preocupa de eso no pero eso es injusto yo sí he visto maridos que quieren tener la esposa uy que una modelo yo no y ellos con una barribota ellos también que se pongan en forma exactamente y si los dos están iguales hola don José y doña tía disfrutando de una nieve y viendo su en vivo con mi esposa Silvia un saludito saludos para su esposa Silvia y para usted saluditos Joel Laguna que disfruten su nieve ay don José dice Sandy no es porque no es porque se divorciaron es porque muchas veces cuando están mal en el matrimonio es mucho estrés y se desahogan con la comida y es difícil llevar una dieta eso sí también muchas de las veces sí eso es muy cierto a veces que tienen este problemas muchas de las veces como que los desahogan en la comida y empiezan a engordar y engordar y engordar bienvenida Lufel aquí andamos estamos cocinando estamos cocinando un pozole como en el rancho lo vamos a hacer así no van a decir que hace el pozole no el maíz para el pozole todavía el pozole es hasta mañana definitivo lo que llevamos en el corazón es lo más importante dice Patty Robles hola María Cruz y le quiero mandar un saludo bien especial a mi hermano el mayor Humberto Cervantes Dios me lo bendí que Dios le dé muchos años más de vida que disfrute su día en compañía de toda la familia feliz cumpleaños hoy es su cumpleaños por si por ahí me mira y si no pues ya le avisan pero como este hombre trabajó ahora en todas las lunes martes miércoles le tocó trabajar en la mañana en el primer turno y llega bien tarde yo voy a dar su abrazote el trafical que hay a estas horas mi nombre dice así es de que echen el lápiz es el mayor imagínense yo soy el más chiquito de la familia no tú no eres el más chiquito fíjate el más chaparrito pues Ricky a ver dice ya solas están más tranquilas y se enfocan en ellas dice María Charqueno saludos María Cruz a ver la amiga tiene a su amiga Gela Cruz ay si María Cruz es mi amiga ay es que no me acordaba hola Lufel ya llegué cómo están bien Lufel gracias a Dios que hijo es tu heavy yo digo que al divorciarnos bajamos de peso porque nos quitamos un pesote de encima y tiene mucha razón tiene mucha razón y luego ya después se va a poner unas minis y le va a pasar por allá para que mire qué pedazo de carne dejó pasar dice Joel Laguna la gente de Rancho Rifamos somos de la luz Salvatierra Guanajuato les saludos Salvatierra Guanajuato dice que hablan qué gusto verlo José qué onda con su vida cómo está estoy al 100 un poco con colesterol pero no hombre no pasa nada nomás hay que comer lo que le toca a los colinos no está digo tierro es tina pero usted un poquito más llenita se le mira un cuerpazo sí pues pero no quiero estar bien pero no quiere tener más cuerpazo dice el cuerpazo ya me gusta siempre me ha gustado estar como como le diría petita como dicen chiquita y delgadita y chiquito no me gusta estar como cuerpazo nunca me ha sido mi fuerte estar como llamativa corporalmente siempre desde pequeña siempre fui bien cómo dicen la palabra cuando están bien flaquillas entripado cómo dicen la palabra siempre de pequeña fui bien flaquita pachiche pachiche seca pachichita así estoy impuesta y ya cuando agarro carne hasta me siento rara ya cuando se le bota por ahí una lonjita ya se siente preocupada es que de una que se bote una lonjita por un lado después se bota más y más y ya después se pierde control aparte yo empiezo a engordar y luego me siento más pesada más cansada ya como que no traigo la misma energía van a decir pero qué tanto si no es mucho pero a lo que yo he pesado como por decir yo peso cierto peso y agarro unas 10 libras más pues si mi cuerpo lo resiente la realidad es que ya no se quiere no se quiere ver más más llenita que yo porque yo no sube peso y dice cómo yo voy a subir de peso o sea que los dos subemos o ninguno y pues yo yo estoy en mis carnes toda la vida aunque me haga de cocinar mucho pero si pero nunca vas a comparar un hombre con una mujer porque ustedes nunca se embarazaron ustedes nunca tuvieron a un bebé en su vientre todo eso trae muchos cambios no eso 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 tiene que ver mucho nunca se comparte usted no se preocupe porque está arriba de peso pues imagínense tiene muchas bendiciones en su casa dos tres eso cuenta mucho y hay que ver las gracias a Dios que pudieron y ya ven las que no pueden pues ellas quisieran tener y tienen su cuerpo bien Rosalina Cervantes buenas tardes compadres no me llegó la notificación bien comadre porque no llegaría si siempre estás bien al pendiente este youtube nos está tratando muy mal que están haciendo por allá buñuelos comadre o que que creen que me dijo Tony no creen que andaba haciendo ejercicio me miró porque me dejó las licras y un el top así mamá mamá dijo yo ya sé porque tú tienes el estómago así y nomás lo dejé y dije que mira decir yo ya sé por qué tú tienes el estómago así dijo porque yo estaba allá adentro y por eso te quedó así para que vean los niños como son los niños Tony a su edad me dijo que ya sabe por qué tengo el estómago así dijo porque yo sé que yo estuve allá adentro así que pues si uno queda ya no más media guanguita no igual no se aturen porque son puras bendiciones que Dios nos dio hay mujeres que no pueden tener hijos quisieran tener uno aunque fuera aunque queden su pancita aguada quisieran tener uno y no pueden y uno que puede se queja que dice Manuel por qué me puso tantos este camellos que está dieta o qué o no hay agua para aquel lado camellos o aquí estamos todos por agua tomamos pura agua como los camellos dice Sandy amiga Tina que opina de que no abrirán las tiendas el viernes negro yo que nunca he ido digo que está bien igual para que no haya tanta gente amontonada dijo un primo para no gastar ay pues que les diré yo ya nunca voy no se pierden de nada yo cuando llegué aquí a los Estados Unidos y fuimos unas dos tres veces muy malas experiencias y yo ya no nunca iba nomás uno compra por comprar o sea se quiere gastar el ahorro que tiene por ahí guárdelo y ya que pase todo esto se compra ropa me parece bien que no la saben está bien yo pienso que está bien sacan todo lo todo lo que dado es lo que les está sacando y la gente con la emoción compra cosas sin sentido que ni vale la pena les voy a decir ni vale la pena o si trae algo ya visto por días pues vaya y lo compra y si no ahí va a estar los siguientes días a ver por ahí cuando ahí pregunta que que estamos cocinando la comida ya estuvo hermosa mira la comida ya estuvo hice un pollito entomatado es pollito dorado con tomatillo cebolla chile verde acompañado con un arroz rojo y unas tortillas recién hechas papá y luego dicen por qué engordo que no engordas dijiste ahorita ahora siempre si y les digo tom dice yumi tom jones mire se la cambio por una hamburguesa no el con sus puros enlatados se la cambio por una lata de güenis poqui poqui saludos a ver dice está trabajando maría peña hola buenas tardes como están saludos para todos y que dios los bendiga y se la pasen bien yo cocinaré costilla y lasaña y yo también ya hice ese pollo y está muy rico lo que hicimos díselo pero a mí también me gusta todo chiquito está como yo así tripilla tripona como dicen tripuda ariana maldonado cuánto pesa ahorita 132 125 pues en la mañana 124 ya cuando como 126 ya cuando lleno la tripa 126 más o menos 126 yo creo y si yo ni de joven fui delgada dice maría charqueno tom dice tom tomorrow turkey day pues si tomorrow turkey ham este gravy que más que más la esa cosa estoffing esa cosa todo eso pues ya sabe pero no lo cambio por un pozo el cuerpo de la mujer es muy sabio dice lo fe hola ayran lilia sánchez es así es su conflexión delgada latina yo de joven era así delgadita ahora solo la panza engorda no se preocupe no se preocupe con que su viejo la quiere el ama uno las quiere como son no importa que vayan subiendo kilos araceli dice que no le llegan las notificaciones no pues a muchas muchas personas hay que estar pegados por allí a ver que hay de nuevo siempre echen en la vuelta al canal válgame dios dice los niños nos dan lecciones dice lo felix si es cierto les digo que mi tónico me salió porque antes me miraba la panza y decía que era masa que era masa porque la miraba como muy espujadita ya está grande ya está entendiendo más y ya sabe por qué dice mi comadre déjenlos pongo en la televisión para verlos más bonitos hoy estamos descansando ya que vengan lo mirarán ay sí hoy no les tocó hoy no o sea es miércoles lunes martes miércoles oh miércoles no está bueno cómare ahí hay sientes de salud por allá toda la familia mi compa Beto descansar un ratito no todo es trabajo hay que reposar un ratito ya Kikarmona saludos lo felix dice yo estoy cocinando pozole verde está bueno pozole verde cómo no dice creo que hacen bien porque en estos tiempos es para pasarle en familia agradecer por lo que uno tiene no para andar peleándose por cosas materiales en las tiendas es cierto porque yo he visto que muchas personas ya nada más están esperando cenar y córrele para la tienda es reunión familiar disfruten la cena familiar para estar a gusto no para ir de tienda del año que se junta la gente mire yo como con mis hermanos aquí casi este año no nos hemos juntado y pues maya que los mire pues ahí hay que estar conviviendo en familia el año pasado no nos juntamos porque tenías el vino ¿se acuerdan? pues nadie se juntó el año pasado no nos juntamos sí 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 yo aquí estuve el año pasado estuve encerrado nosotros no porque mi esposo tenía el vino no nos juntamos ni navidad ni el pago ni nada ni acción de gracias nada bien trabajadora cuando la veo hagan de cuenta que veo a mi hija bien linda Melania dice poqui poqui que es como su hija yo después de que me dio el virus bajé de la talla 9 se fue a la talla 3 y ya no he podido subir está skinny está skinny sí sí se baja bastante yo sí bajé ¿cuántas libras? dije 7 o cuántas yo sí bajé varios libros sí yo estoy como don José dame un plato de frijoles y a gusto dice Joel Laguna del estés de los mis oiga Monse gracias por el like don José me hace reír yo cambiaría el turkey por el Kentucky Fried Chicken dice doña Tina usted es así porque viene de genética dice Lore exactamente hay que saber de cuerpos y o sea no pueden estar delgados sabiendo que la genética o si luego buena comida en la casa quién va a rebajar de peso dice Lofel yo haré mañana lomo de cerdo y puré elotes con mantequilla mañana se acaba la dieta sí mañana no nos vamos a acordar de dietas ni de nada vamos a comer de todo entrando las de la semana hay que hacer ejercicio ya después del lunes comenzamos con la pesadilla de que vámonos a correr vámonos a correr y créanme que ahorita sí es una pesadilla porque está bien frío mañana ya miras tus plantas no ya sé ya dieron el último respiro hoy grabé cuando me fui y sí ya se pone blanquito el pasto hoy amaneció bien congelado el zacate y yo en la mañana nomás abrí los ojos y me asomé la cabeza dije no me digas que ahora tengo que ir a correr no pues tienes que salir abrigada con un pan era una pesadilla era una pesadilla estaba frío frío como cuando salen allá en el rancho o a la milpa de esqueletar o que se ponen ay no créanme que eso sí es un sacrificio grande estaba bien frío pero saben lo que hice dije voy a hacer alguna que otra cosita ahorita en lo que sale poquito el sol y ya mejor salgo cuando ya el sol esté poquito salido y ya estaba más calentito ya no estaba tan frío pero ya después me iba dando el solazo en la cara y se me hacía más pesado dije mira nomás ahí estoy esperando el sol ponte lente y ya después te sofoca el sol cuando vas corriendo sofoca sofoca hasta el sol te envidia la belleza que traes hombre imagínate ese es el secreto yo quisiera hacer el sol para verte correr diario por las mañanas ese es el secreto que dicen digamos el secreto salgan a correr a caminar tres veces por semana ya después le van bajando dos veces por semana saludos compadres y compa Juanpa saludos compa como está ayuda mucho acá hay mucha neblina dice que rico comen se antoja todo lo que preparan muy cierto hay que quererse y cuidarse por uno no por los demás saludos desde México Maribel saluditos hermosa no lo haga por su viejo haga el postega si usted quiere se puede saludos compadres ya descansar saludos a las muchachas los niños al ahijado y a disfrutar así es a descansar no siempre trabajen tanto hay que descansar yo ahora ando bien ocupada cuando se trata de descansar a descansar a disfrutar aquí de la familia se acaba de cocinar el vino seguro que sí no me dejé la cuchara el grano está como no no está como yo yo me cuezo en el primer árbol y eso sí vamos a dejar unos cuarenta minutos ya ya está ahí el grano para el pozole para mañana ya no estamos previniendo adelantando adelantando hay que adelantar dice Lufel el nombre ya tiene salga con un short cachetero ya corriendo ay no Lufel y después va a estar acá que ay es que ando se le va el frío dice acá en California están en los setentas dice Joel no pues está todo ahora ya pórtense me bien que llegó la Jackie a bloquear dice ándale Jackie viene brava viene con todo recorta a Satanás y Satanás anda por ahí viene con todo este es nuestro hogar como ay yo decía bueno este es nuestro hogar Satanás si andas por ahí retírate no eres bienvenido Carmen yo mañana estaré haciendo unos nachos de pollo muy rico saludos hermosa familia de acá de Indiana acá tenemos un hombre frío mucho frío pues ay pues hay que abrigarse para no infernarnos si hay que salir bien abrigados con estos fríos bien abrigadito y hasta el cuello bufandas dice Patitina tú ve a correrte desestresas y créeme será maravilloso todo tu día bendiciones así es exactamente eso es cierto cuando hacen ejercicio olvídense si su esposo las estresa esas carreras que se avientan vuelven para atrás y le dice a ver vente para acá chiquito y ahora sí ya vengo bien liberada le dejé las manos estas para sacar voy a sacar el el flan ya el chocoflan del horno ¿dónde? o aquí me gusta meren 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 ay el chocoflan el chocoflan el chocoflan el chocoflan